Público de Expresa TV, gracias por estarnos acompañando y bueno pues el día de hoy también tengo la fortuna y sobre todo el gusto de estarles presentando al consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, él es el ingeniero Antonio Ortiz Hernández, a quien yo le agradezco enormemente que el día de hoy se encuentre con nosotros y sobre todo bueno pues ya estamos adelantándonos un poquito a esta plática con mucho trabajo últimamente, sobre todo también bueno pues porque se viene esta consulta que sobre todo también es un tema importante del cual hay que platicar y que invitar también a toda la ciudadanía, primeramente muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ti Bernice por invitarme, para mí es un gusto, un placer estar con ustedes, es muy importante para el Instituto estar en comunicación con la ciudadanía de todo lo que estamos haciendo para preparar el proceso electoral y entre ello podemos contar muy fuertemente con esta consulta que estamos desarrollando actualmente. Claro, esta consulta es como su nombre lo indica para personas con discapacidad afromexicanas y de la diversidad sexual, para entrar un poquito en contexto y que también la gente pues sepa y sobre todo la conozca, ¿qué es esta consulta? Mira, la ciudadanía necesita oportunidades para participar de manera equitativa, igualitaria, justa para todas y todos. Es por esto que nosotros estamos desarrollando una consulta para conocer la realidad, las necesidades de la ciudadanía. En este caso tenemos tres grupos importantes de ciudadanía que queremos ver la manera de apoyarles con medidas afirmativas. ¿Qué son las medidas afirmativas? Son esas medidas temporales que ayudan a cerrar la brecha de discriminación que se ha tenido históricamente. Ya se han aplicado varias de estas medidas, se ha procurado también por parte del Congreso del Estado de mejorar esta condición de acceso y se ha trabajado con comunidades indígenas, con las mujeres, ya tenemos una equidad en el Congreso del Estado, van dos congresos que tenemos equidad y tenemos estas tres comunidades que queremos buscar la manera de apoyarles. Para eso necesitamos acercarnos, que nos platiquen su realidad y por eso es que en nuestra página institucional van a encontrar un cuestionario en el cual, si ustedes nos ayudan a contestarlo y si nos lo mandan, podemos tener un mejor conocimiento de cómo apoyarles para que tengan una mejor participación. Y ya lo comentaste, son tres grupos muy importantes. Este domingo, el día de ayer tuvimos ya el primer foro con personas de la diversidad sexual, en la cual nos acercamos, platicamos, nos expresaron sus necesidades, su realidad y nos llenaron estos cuestionarios. Los próximos dos domingos, los próximos dos domingos tendremos los próximos dos foros de consulta. El próximo domingo tendremos el foro con las personas afromexicanas, en el cual queremos que nos expresen cuál es su realidad y cuáles son sus necesidades para poderles apoyar. El siguiente domingo tendremos este foro con las personas que tengan alguna discapacidad. Es por eso que yo les invito de la mejor manera a que se apoyen con nuestra página, ahí podrán ver el cuestionario, tendrán conocimiento de las direcciones a las cuales se van a realizar estos foros. El siguiente es en la ciudad de León y el dentro de dos domingos es en Irapuato, ahí tendrán la dirección. O pueden registrarse ahí, pueden acompañarnos, ahí tenemos 15 oficinas regionales en todo el estado de Guanajuato, aquí en Celaya, tenemos una muy cerquita de aquí, en Cristóbal Colón número 204, ahí pueden ir, llenar el cuestionario y acercarse y registrarse. Si pueden acompañarnos a los foros estaría perfecto, si no pueden simplemente llenar el cuestionario o ese mismo día, acompañarnos a través de una sesión de Zoom a distancia, pueden participar en los foros, no necesariamente tiene que ser presencial, pueden acompañarnos desde su domicilio, desde donde se puedan conectar. Las personas al momento de acudir a estos foros, como bien lo dice, bueno, las personas que lo pueden realizar de manera presencial, ¿quiénes participan en estos foros? ¿Quiénes están presentes? Mira, estamos presentes, por supuesto, en el Instituto Electoral, que es el que está realizando esta consulta, pero hay muchas instituciones que nos apoyan y que nos acompañan. Está el INGUDIS porque nos ayuda para la traducción al lenguaje de señas mexicanas, está la Procuraduría de los Derechos de aquí del estado de Guanajuato, que nos asesora para tener la mejor atención a toda la ciudadanía, por supuesto está el INE, por supuesto el Congreso del Estado también está muy al pendiente de estas actividades para arropar mejor esta consulta, de tal manera que ustedes se sientan cómodos, que se extiendan con la confianza de permitirnos acompañarles y diagnosticar la mejor manera de ver cómo nos podemos acercar a ustedes y que tengan una mejor participación en las decisiones que se toman en nuestro estado. Justamente ahorita que mencionaba acerca de estas instituciones, también veía que sobre todo esta era una acción donde se hacía la invitación también a personas de asociaciones civiles y demás, sobre todo también para que tuvieran presencia y que pudieran también constatar lo que ustedes estaban realizando. Así es, mira, la idea es acercarnos a la ciudadanía, pero la ciudad tiene buenas maneras de participar y de acercarse a nosotros, puede ser en lo individual, perfectamente, pero si están en alguna asociación, si son de estos grupos, perfecto, se registran y les damos el foro para que participen, pero si son de alguna otra asociación de derechos humanos o de lo que ustedes usan, acérquense también y pueden acompañarnos, y pueden ser testigos de cómo nos estamos acercando y cómo estamos recopilando esta información. Esta información que se recoge a través de estos cuestionarios se va a procesar. Estamos siendo apoyados por un importante equipo de investigadoras de la Universidad de Guanajuato que nos ayudan a procesar esta información y a dar un mejor diagnóstico y una mejor manera de saber cómo apoyar a estas ciudadanías. Entonces, por supuesto, acérquense, estamos deseosos de que nos acompañen, de que nos escuchen y sobre todo de escucharles a ustedes. Justamente ahorita que nos menciona estas diferentes etapas que ya usted estaba también platicándonos, ¿cuándo se van a poder tener los resultados de esta consulta? Mira, los foros son, todavía faltan dos semanas, al término de eso tendremos un periodo de un par de semanas en lo cual nuestros apoyos de investigación con su metodología van a hacer el análisis y van a darnos un resultado. En ese momento nosotros podemos ya empezar a trabajar con la emisión de las medidas afirmativas. Es decir, no falta mucho, faltará un par de meses en cuando ya tengamos una respuesta concreta a estas comunidades acerca de cómo podemos emitir y de qué consisten estas medidas afirmativas en el caso de que así lo encontremos. Ingeniero, también, justamente ya le estaba preguntando yo en estos momentos, bueno, pues es un trabajo arduo el que están ustedes realizando, sobre todo rumbo también a estas elecciones del 2024, cómo se están preparando y también cómo cambia después de esta modificación a esta reforma que se hace el pasado 25 de mayo, ¿cuáles son estos cambios sobre todo que va a tener también este proceso electoral? Bien, efectivamente acaba de realizarse una reforma electoral que nos implica conocerla sobre todo con todo detalle, pero lo principal es que el proceso electoral que tradicionalmente inicia en septiembre, ahora va a iniciar dos meses y medio aproximadamente después. También nos da una orientación acerca de cómo recibir las solicitudes de registro de las candidaturas al Congreso y a los ayuntamientos. Ahora tenemos que desarrollar un sistema para que este registro sea de manera electrónica y poder agilizar y dar una mejor respuesta a la ciudadanía que requiera de nuestros servicios. Como este hay varios asuntos que contribuyen a que nosotros tengamos una mayor claridad de cara al proceso electoral. Lo que el Instituto necesita es precisamente esta claridad, conocer cuáles son las reglas para poder trabajar con eso. Una vez que este pasado jueves, apenas hace menos de una semana, se dio esta reforma electoral, el trabajo que tiene ahora el Instituto es estudiar claramente cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad de cara al proceso electoral. Me parece que tenemos todos los recursos humanos necesarios para enfrentar ese proceso electoral con la mayor de las responsabilidades y con la seguridad de que daremos nuevamente un gran resultado a la ciudadanía de que tendremos una jornada electoral el próximo año pulcra, apegada a la legalidad y que la ciudadanía guanajuatense puede confiar en que tendremos los resultados en el tiempo estipulado. Se hablaba sobre todo que una de las más importantes y sobre todo de las que se espera también que tengan más participación ciudadana. Así es. El Instituto Electoral, cada año, desde ahorita y todo el tiempo desde que cayó el último voto en el proceso electoral pasado, desde que se dio la última constancia de mayoría, hemos trabajado para acercarnos a la ciudadanía y que efectivamente nos digan cómo quieren que nos acerquemos. Sobre todo, tomamos en cuenta que la tercera parte o más de la tercera parte del electorado es gente joven, que quizás vaya a votar por primera vez, que tenga unas necesidades diferentes y tenemos que acercarnos de tal manera que nos entiendan, que se acerquen y eso es lo que estamos muy preocupados, de acercarnos, de darles a conocer cuáles son nuestros programas. Tenemos muchos programas de acercamiento, tenemos un programa de embajadores y embajadoras en el cual jóvenes estudiantes desarrollan proyectos de educación cívica, los apoyamos, los desarrollan en su propia escuela y de esa manera nos acercamos para que los mismos compañeros de estos embajadores y embajadoras nos den a conocer sus ideas de cómo podemos acercarnos mejor a ellos. Entre ellos tenemos muchos otros programas, tenemos un programa con las escuelas que se llama República Escolar, que por supuesto que nos apoya mucho la Secretaría de Educación y así un sinnúmero de programas. Es por esto que necesitamos acercarnos también a estas comunidades, por eso abrimos estos foros para que nos digan qué es lo que necesitan, cuál es su realidad y poderles dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Y justamente ahorita también que nos menciona acerca de este acercamiento que se tiene para la participación ciudadana, hace un tiempo estuvimos recientemente también con ustedes en estos diferentes foros donde ustedes hablaban acerca de esta distritación local, estos cambios sobre todo que existían con la intención también de que la gente conociera cuáles eran los cambios y que al momento también pues de ya llegar el tiempo de la jornada electoral pues supieran también a dónde tenían que acudir. Así es, la idea es que haya una representación muy equitativa, es decir que si mi distrito tiene por diversas razones demográficas mayor cantidad de personas y otro tiene que menor, pues se tiene que equilibrar para que sea el mismo número, que estemos igualmente representados. Por eso es que se rehace el mapa electoral para que todos los distritos tengan una representación equitativa. El INE hizo esta tarea, hizo la nueva distritación federal para que las diputaciones federales se elijan ahí y para que nuestros 22 distritos locales también estén equitativos. De tal manera que nuestras juntas están desarrollando estos foros para darles a conocer cómo está integrado tu distrito, que la diputación que gane en este distrito a quiénes va a representar y que sepas tú quién podría ser tu diputado o diputada y tengas un mejor acercamiento y una mejor exigencia de rendición de cuentas. Porque si yo solía estar en un distrito que estaba con un municipio diferente y ahora cambio, pues debo de saber a quién le voy a exigir la rendición de cuentas. Y nos pasaba también que a veces la persona no sabía, como usted lo dice, a qué distrito pertenecían, ¿verdad? Es parte de lo que queremos, ¿no? La manera que tú te sientas representado es saber hacia dónde voltear, hacia quién pedirle rendición de cuentas, hacia quién llevarle tus ideas para que se implanten de una manera efectiva, tanto en los congresos como en los ayuntamientos. Y por supuesto, el instituto tiene que ser un canal de comunicación en este sentido. ¿Qué participación ciudadana ha habido sobre todo en estas consultas también que se han realizado, sobre todo para dar a conocer estos temas? La participación ha sido muy buena. La gente sí está interesada, se acerca y hace preguntas importantes. Es decir, yo fui hace poco a San Francisco del Rincón. Que ahora está junto con Silao, por ejemplo, que para ellos es novedoso esto. Entonces, ya saben que las personas de Silao, de Romita, ahora están con San Francisco y tienen un mejor conocimiento de cómo van a estar representados. Igual pasará con Celaya, igual pasará con todos los demás distritos del Estado para que tengan ese acercamiento. Y la gente le interesa. De verdad es algo muy interesante. Lo estamos haciendo de una manera muy dinámica, por medio de gráficas dinámicas. ¿De cuál manera la gente le queda muy claro cuál es su nueva representación? Ahorita que habla acerca también de este dinamismo. Nos platicaban que tienen un proyecto de una aplicación también, de lanzar esta aplicación para que, bueno, pues ahora ya sabemos que la tecnología ya no es un lujo, sino es una necesidad. Entonces, al momento también de que nosotros podamos ingresar desde nuestro teléfono y decir, si a lo mejor a mí me tocaba en tal escuela, pero por X o Y esa escuela ese día tuvo que cerrar, a lo mejor me movieron mi casilla y demás, podemos estar al tanto en tiempo real de lo que está pasando. Y tenían ustedes también este proyecto. Así es. La idea es que usted tome su credencial de elector, busque la parte donde dice sección. En la sección electoral usted entra a este sistema, a esta aplicación, teclea usted el número de su sección y automáticamente va a conocer la dirección de su casilla y inclusive, perdón, va a poder trazar una ruta para llegar ya sea a pie, ya sea por automóvil para que llegue a... O sea, me queda a diez minutos, me queda a tanto. Y cómo vas a llegar, por qué calle vas a tomar para llegar hasta tu casilla y puedes emitir tu voto. Esto quiere decir que ya no hay pretexto para todas las personas, como bien lo dice, las personas que van a votar por primera vez, bueno, pues obviamente se espera esta participación ciudadana, pero para las personas que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ya no hay pretexto para no hacerlo, conocemos nuestra casilla y ahora sí, bueno, pues adelantados a esta tecnología. Así es, si no aprovechamos la tecnología, pues estamos fuera y es por eso muy importante para nosotros dar a conocer todo esto desde ahorita que usted llegue ciudadano, ciudadana a emitir su voto. Para que conozca a quiénes son las candidaturas, vamos a organizar los debates para que confronten las ideas, para que usted tome la mejor decisión, para que su voto sea razonado. Después va a poder conocer las propuestas de las candidaturas y va a conocer cuál es su casilla y dónde va a poder emitir su voto. Tendremos los sistemas tradicionales del PREP para conocer cuáles son los resultados lo más rápido posible, cómo se van acumulando estos votos. Tendremos la oportunidad de que usted conozca y siga perfectamente el desarrollo de la jornada electoral y, por supuesto, desde las campañas. Desde que se registran las candidaturas usted, daremos a conocer en Celaya quiénes están registrados para competir por el ayuntamiento, en presidencias, regidurías y sindicaturas. ¿Quiénes se registraron para competir por las diputaciones, por Celaya, por cada uno de los distritos? Y usted tenga el conocimiento de quiénes son, una breve ficha de quiénes son las personas que están compitiendo por ese puesto para representarle a usted, porque usted es la parte más importante de la democracia. La democracia está hecha para la ciudadanía, para que se exprese y para que se sienta representada. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Y finalmente también, bueno, pues para que las personas participen justamente en esta consulta que platicábamos al inicio, ¿hasta cuándo tienen oportunidad? Pueden el próximo domingo, que no quiero dar un número porque se me van las ayes, pero el próximo domingo puede usted llegar ahí al foro en el cual vamos a desarrollar nuestra foro de participación y ahí mismo registrarse. O puede entrar a la página de Instituto y registrarse ahí mismo. O puede simplemente bajar el cuestionario, llenarlo y enviárnoslo ahí mismo. Lo puede llenar en línea sin ningún problema. En cualquier momento puede usted participar y llenar. Incluso, ya hicimos el foro para las personas de las diferentes preferencias sexuales, la diversidad sexual. Aunque ya pasó el foro, usted puede entrar a nuestra página y llenar el cuestionario, aunque ya haya realizado el foro. Tenemos todavía otras dos o tres semanas en las cuales usted puede llenar los cuestionarios y de esta manera saber cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades y cómo podemos hacer estas medidas afirmativas, de tal manera que esta brecha, que este deterioro que hemos tenido históricamente desaparezca paulatinamente. Justamente ahorita que decía acerca de las fechas, es domingo 4 de junio a las 11 de la mañana y domingo 11 de junio, de igual forma, pues a las 11 de la mañana. Exactamente. Le agradezco enormemente, ingeniero, esta es su casa y bueno, pues ahí está también ya estas diferentes acciones, sobre todo, como le decíamos, rumbo a estas elecciones del 2024 y estas diferentes formas de estar participando, pues en una de estas consultas de las más importantes también que tenemos. Así es y por supuesto, ya que entra a la página, puede dejarnos sus opiniones, qué necesitan, tenemos muchas maneras de acercarnos a ustedes y ahí habrá alguna que no hemos considerado, pero que usted la tiene muy presente, háganosla saber y estaremos ahí. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias y nosotros continuamos con más aquí en Noticieros Expresa TV.